bienvenido gente a un nuevo vídeo pues aquí la familia cgr brr están haciendo rally la familia criminales así que tiene 1.1 billones jugador que están haciendo de x m y ya saben que están en guerra contra de esos chinitos lo quieren desbaratar toda una familia contra un solo gremio entonces vamos a observarlo creo que ya le hicieron bastante rallies en equipo de monstruos aquí pues tiene un líder de la misma familia vamos a ver qué hecho que pasó cancelaron al parecer hasta la familia de w dg también entonces les van a dar duro brother le van a dar duro están explorando a ver si no se activa el compa y pues nosotros grabamos todo lo que podemos gracias a un sube y que me mandó las coordenadas corre están sereando y se los rodrí exactamente los ahorita te mando un mensaje brother gracias por darme las coordenadas a veces estoy activo de a veces que si agarró las coordenadas porque esto realmente activo pero si no te contesto después que decir que no xm y entonces se llama el jugador no se me olvide el nombre my love win hay el primer rally no apuntó un billón hay valor real y se no van los rallies mierda we mierda compa mierda compa mierda compa spam 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 y spam no han bajado nada no se ha cambiado el equipo creo que va a ser seriado puede ser se va a armar el desmadre 1.4 1.1 140 millones siempre fijo inglés con un millón de 140 millones se puede decir no han bajado nada todavía hay vanos rally ya valió madre y ya no va a poder a menos que ruby que ponga el equipo nada más datos de salvarse las malguitas porque no 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 ya le bajaron 3 millones millones activo brother vaya 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 otro rally 248 millones le queda un rally de brr es el que le podría quemar ese pero un quemado brother seriado confiado la confianza no se lo chingaron bien bonito my love de 1.3 quedó muy tan por el compa de la trampa t5 por eso dice que no se dan de confiar bueno gente parece que lo siguieron ya lo encontraron quedó nuestro 113 millones y vamos a seguir grabando a ver cuánto queda el tío creo que es puro pura tropa ahí para que el ser usted cuando es pura tropa como le chingan las nalguitas para que vaya aprendiendo que a veces no es bueno hacer pura tropa no ya que pues aquí ya te das cuenta que con unos rallies pues te pueden chingar 10 15 rallies lo raro es que no esté luchando contra los chinos si no no mato luchando contra un gremio los egr porque no se va a luchar contra el de h no se va a jugarla contra el k w ahí ahí veremos si es bueno no porque así como está con la curita y le podían chingar las nalguitas a muchos pues y viceversa creo que ellos también tienen equipos campeón acción pero bueno jugando la que la que ahorita brother va así en todos lados así más es en este momento que cuando hay muchos jugadores así en un solo lugar y esa la guiarse sí pues porque mucho que estén viendo cosas entonces y me reinicio pues ya podría ir el rally ya lo podrían ser y no grabaría todo el momento no por lo agarraron con bandeja de plata un equipo de monstruitos de hecho y lo está reforzando sus compañeros estos y refuerzan he visto que otros de otros reinos de otros gremios que son chinos que no refuerzan cuando están saliendo porque tienen miedo de ponerse furia o algo y le quieren hacer rally pero ya no dimos cuentas que los de su hogar no hacen rally los al activo nada más los dormilones y y en salud a su de lugar es el rodri exactamente rodri en salud a su compadre gracias por el reporte y y se muevan del lugar y hay que grabarlo en todas partes hay que grabar todo el show yo no traigo nada contra estas familias como les digo yo puedo grabar cualquier contenido de youtube que esté en guerra si ellos suben su contenido de esto puede ellos lo suben es a punto y aparte me entiendes no sería el mismo vídeo porque yo lo puedo subir primero lo puede subir primero quien sea lo puede subir y que no me vengan que ando grabando como les digo yo a veces me entero de estas guerras me entero por los seguidores y el rodri pues como quiere que a veces suba contenido de este tipo pues ellos mismos envían los hay van los rallies entonces para mí que el tío tenía un montón de tropas pues muchísimas tropas tenía ya que pues ya le habían bajado como 300 millones 400 millones más o menos y pues vamos a ver cuánto queda porque para que le bajen esa cantidad quiere decir que tiene un montón de tropas y ya sabes por los líderes de rallies aquí es pura t5 y de volada bajan por ejemplo que está aquí el el har pues se editaba a enviar el rally a la mejor ya lo tiene no desejar y posee en el primer golpe un neta 692 millones tiene pura tropa una tropa no 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 es un trono de 2 millones creo que ya lo serían no mames no mames no mames brother es verdad lo que vi luego otro rally estamos a ver cómo quedó el tío de tener muchos recursos al parecer y no lo atacan quiere decir que ya está completamente seriado de recursos de tropas de todo pues quedó en 498 millones lo que ocupó dos reales más no ven ahí va la gas o ya desde el juego no es mío 298 millones o bajo 700 millones dice exactamente los 700 millones por ahí que tenía como 1.3 creo no recuerdo bien ahora hay más de 700 millones más de 600 millones bueno los sin dar un bonito no los y pues van a estar en guerra todavía los gr contra este gremio ya que lo único que he visto yo que le están tirando a este gremio no sé qué haría este gremio creo que haces no motivo va por los inactivos se queda dormido uno de ese gremio adiós tropas muy fácil seriarlo así está como mi compa de la trampa t5 pues no 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 se arriesgaron me entiendes no se arriesgaron porque estaba activo entonces y hay que enseñar lo que es si están atacando puro sin activo hay que decirlo vamos a ver si es el juego era idealmente ver a ver si es ahí ese reino que muchos están viendo el reino ahorita o es el juego que está fallando así a ver pues parece que que es el reino está así bloqueado y es el reino porque no miran a cómo se trabaja miran a 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 miran se trabaja se trabaja y muchas gracias a la rosa y otra vez y hay vídeo ya tenemos vídeo otra vez y vamos a subirlo ahorita vamos a editar uno más y papás papás se sube el rato así que parece que si tienen buenos recursos pero ya no ya no es mucho bueno raza espero que le haya gustado el vídeo no es milagre ya se dieron cuenta que es el reino donde estoy grabando darle con todo compas y ánimo ahí participan al sorteo no se va te vaya a olvidar el sorteo nada más comenta deja tu like suscribirte puedes hacer spam pero cuidado porque te puede borrar los mensajes y trata de escribir otra cosa si ponemos participó participó muchas veces que la guía y no vemos raza vamos a grabar todavía ánimo